El día de hoy, mis compañeros representantes encargados de proyectos prioritarios hidráulicos, les vamos a presentar los avances que se tienen, señalando que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició en este periodo, en su gobierno, la construcción de proyectos prioritarios para garantizar el acceso a las personas a su derecho humano al agua y fortalecer la soberanía alimentaria. Son obras de abastecimiento a centros urbanos a través de acueductos, incremento de la superficie de riego en al menos 100 mil hectáreas, aumento de la productividad en el campo, en Sinaloa, Sonora, Nayarit y obras de protección a la población ante fenómenos hidrometeorológicos. La siguiente, por favor. La suma de estos proyectos hídricos prioritarios van a tener una inversión total de 96 mil millones de pesos, beneficiarán a 22.2 millones de habitantes, entre los cuales 9.6 millones son beneficiarios de agua potable y 55 mil 566 usuarios agrícolas. 151 mil hectáreas se van a incorporar al riego en estos proyectos prioritarios. Aquí tenemos un mapa de todos los proyectos que están en ejecución. Empezaremos con el plan de justicia para el pueblo yaqui. Este proyecto lo lleva el ingeniero Arón Mastache. Y señalamos que como respuesta del gobierno de México al despojo territorial y a los agravios históricos en contra de la etnia yaqui, el presidente instruyó crear el distrito de riego 018, que fue entregado ya en diciembre pasado a las autoridades de los ocho pueblos yaquis. Asimismo, ordenó la construcción del acueducto yaqui que llevará agua en cantidad y calidad suficiente a 34 mil habitantes de 50 comunidades, con una visión de justicia histórica. El acueducto yaqui tiene una inversión de 2 mil 94 millones de pesos. Beneficiará a 34 mil habitantes de las ocho comunidades, de los ocho pueblos yaqui, Loma de Huamuchil, Loma de Bacum, Torim, Bicam, Potam, Raúm, Huiribis y Belém. 34 mil habitantes van a ser beneficiados con agua potable de buena calidad, de excelente calidad y vamos a entregar, el presidente va a entregar a la comunidad yaqui en febrero de 2024 este importante proyecto. Está constituido por 241 kilómetros de acueductos, de los cuales 166 kilómetros son de línea principal y 75 kilómetros de ramales. Una planta potabilizadora con capacidad de 200 litros por segundo que garantizará que el agua que se distribuya tenga la calidad potable de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. Tendrá una obra de toma, un reto técnico que se combino con los representantes de las comunidades yaqui, una obra de toma en la presa Oviachic con planta de bombeo de tres bombas, que cada una de ellas aportará 106 litros por segundo. Tenemos algunas imágenes de los procesos constructivos. También se va a, se está construyendo y se está construyendo coordinadamente y de la mano con los representantes de los pueblos yaqui. El distrito de Riego 018 tiene una inversión de 9 mil 915 millones de pesos. Llevamos un avance del 55 por ciento y se van a beneficiar 42 mil 200 productores y se van a incorporar 61 mil 223 hectáreas, son hectáreas potenciales de ser regadas. Los componentes del distrito de Riego es una ampliación de 34 mil áreas nuevas, 34 mil 666 hectáreas, con infraestructura nueva, como no había ocurrido desde el gobierno del general Cárdenas. Se recuperan y rehabilitan 23 mil 223 hectáreas en el distrito de Riego 018. Se rehabilitan 23.8 kilómetros del canal principal existente y se construye 52.83 kilómetros de canal principal, obra nueva. Aquí vemos unas imágenes de los procesos efectivos. Los compromisos que realizó el presidente con la comunidad yaqui, con los ocho pueblos yaqui en su última visita, el 13 de noviembre de 2023, fue el primer compromiso, la transferencia del distrito de Riego yaqui. Esto se realizó el 2 de diciembre de 2023. El otro compromiso puesta en marcha del acueducto yaqui se va a hacer a finales de febrero de 2024 y la conclusión de la ampliación del distrito de Riego 018 a finales de julio de 2024. Con el apoyo del gobierno de Sinaloa se concluyó con éxito la construcción de la presa Santa María. El presidente la entregó en diciembre pasado y ya se encuentra captando agua como estaba previsto. Con Picachos y Santa María son ya 12 presas, aquí dice 13, pero son 12 presas en el estado permitiendo el desarrollo agrícola en el sur de Sinaloa y aprovechar íntegramente el agua del sistema Presidio Baluarte. Este proyecto lo lleva y lo ha administrado el ingeniero Cédric Escalante. Se invierten 9 mil 659 millones de pesos y los objetivos son almacenar al nivel de aguas máximas ordinarias 811 millones de metros cúbicos para abastecer al riego, control de inundaciones, generación de energía eléctrica con una generación media anual de 192 gigawatt hora y agua potable para los municipios de Rosario y Espinapa. Aquí tenemos unas imágenes de ya el almacenamiento que está en proceso en la presa Santa María. En este punto fue donde se dieron, el presidente dio la instrucción, las órdenes para que se cerrara el desvío y se empiece a almacenar el agua. Las componentes de esta presa son la obra de desvío con ataguía aguas arriba, ataguía aguas abajo, túneles 1 y 2 para desviar el agua del río, una obra de toma, tres túneles equipados ya electrónicamente, obras de contención, cortina, pared moldeada, punto plinto flotante, la cimentación de la pantalla de concreto y las obras de excedencia vertedor 1 y vertedor son obras de gran magnitud que ya están en funcionamiento y los vertedores son la seguridad de la presa para recibir avenidas descargas de agua extraordinarias. A continuación, también a cargo del ingeniero Cédric Escalante, se está invirtiendo 10 mil 23 millones de pesos en el distrito de riego de la presa Santa María. Se van a beneficiar 2 mil 551 productores agrícolas y se van a incorporar áreas nuevas al riego, 24 mil 250 hectáreas potenciales de riego. Las componentes de esta zona de riego son 475 kilómetros de red de distribución, rehabilitación de 9.86 kilómetros de canal principal, construcción de 71.44 kilómetros del canal principal. Las obras se terminarán en julio de 2024. Otro de los proyectos agrícolas importantes, aprovechando la construcción de la presa Picachos, está la zona de riego, Picachos, con vocación agrícola en el sur del estado de Sinaloa. Es una inversión de 4 mil 950 millones de pesos. Tenemos un avance importante en la construcción, 92.66 por ciento. Se van a beneficiar 3 mil 172 productores y 22 mil 500 hectáreas nuevas que se incorporan al riego. La longitud del canal, 61.8 kilómetros. Aquí un gran esfuerzo y gran dedicación de mi compañero Isauro Martínez, que está encargado de este proyecto y el presidente va a poner en operación este distrito de riego en julio de 2024. Aquí tenemos algunas imágenes de los procesos constructivos. Señalar que hay infraestructura importantísima para el cruce de carreteras, cruce de ríos. Y aquí tenemos algunas imágenes de estas componentes. También en el sur de Sinaloa, una demanda social histórica es la demanda de agua potable de la población de Concordia. Tenemos como objetivo el suministrar calidad y cantidad de agua potable en bloque a 12 comunidades y a la cabecera municipal en Concordia, Sinaloa. Se van a beneficiar 19 mil 45 habitantes, una inversión de 406 millones de pesos. Tenemos también un avance importante. Ya está totalmente construida el 99.9 por ciento y el presidente va a entregar esta hora en coordinación con el gobierno del estado de Sinaloa en febrero de 2024. Estas son algunas de las componentes del acueducto Concordia, 33 kilómetros de línea principal, 48 kilómetros de ramales, la planta potabilizadora, 90 litros por segundo y un tanque de entrega de 800 metros cúbicos. Aquí tenemos una imagen de la planta potabilizadora. Nuestros compañeros de Sedena hoy no pudieron venir, pero están realizando un trabajo importantísimo en la construcción del distrito de riego Alejandro Gascon Mercado. El general Iván Hernández está representando a Sedena para la construcción de este distrito de riego con una inversión de 16 mil 214 millones de pesos, esto en el estado de Nayarit, y con una superficie incorporar, superficie nueva de riego, 43 mil hectáreas. Son 7 mil 643 productores beneficiados que están ubicados en los municipios de Ruiz, Tuxpan, Santiago, Escuincla y Rosa Morada en el estado de Nayarit. El avance global también es un avance importante, el 83 por ciento, y su conclusión será y puesta en marcha el 13 de septiembre de 2024. Unas imágenes del proceso constructivo, también con obras importantes, no nada más la construcción de los canales y tuberías, sino también cruces con carreteras, cruce con el río San Pedro, cruces muy importantes que representaron un reto técnico y lo resolvieron nuestros compañeros de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Acueducto López Mateos en Expujil, Campeche, también a cargo de la Secretaría de la Defensa, el general Manzano está a cargo de este gran proyecto. Se rehabilita, construye y moderniza el acueducto para atender la demanda actual y futura de agua en el municipio Calakmul, en Campeche, con una inversión de mil 703 millones de pesos. Beneficiará a 71 mil habitantes con una capacidad de 230 litros por segundo. Los componentes de este proyecto son 96.7 kilómetros de longitud, cinco kilómetros de interconexión de pozos nuevos, siete tanques, cuatro de rebombeo, dos de distribución y un cambio de régimen. Dos pozos nuevos, como decíamos, y telemetría para la operación y control del sistema. Ya terminó nuestro compañero Manzano, general Manzano, y el presidente lo va a entregar a la comunidad el 26 de enero de 2024. El Parque Ecológico Lago de Texcoco es un desarrollo integral en la zona en donde se pretendía construir el fallido aeropuerto en la Ciudad de México. Comprende la creación de 14 mil hectáreas de área natural protegida, regulación de cuerpos de agua y la construcción de infraestructura deportiva y de convivencia familiar. Se invierten 5 mil 240 millones de pesos y se beneficiará a 12.5 millones de habitantes. Tenemos un avance importante de 81.1 por ciento. Este proyecto está encargado al arquitecto Iñaki Echeverría y se estima que el 30 de abril se abrirá el parque a la comunidad, a la sociedad en general. No nada más los habitantes del municipio de Texcoco, sino la zona conurbada de la Ciudad de México, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México. Es un centro de atracción importantísima. Aquí vemos algunas imágenes de la infraestructura que se está construyendo, que incluye canchas de fútbol, canchas de béisbol, canchas de básquetbol, centros de recreación familiar. Aquí tenemos algunas imágenes del desarrollo constructivo de este proyecto. La presa Zapotillo estuvo abandonada a su construcción por más de 10 años. El presidente López Obrador se acercó a las comunidades de Acacico, de Macapulín y Palmarejo y se pudo convenir, dialogar con ellos y convenir un plan de justicia para estas tres comunidades, continuar con la construcción de la presa, pero esta construcción de la presa tendría que tener adaptaciones para evitar que el agua que se almacene inunde estas tres comunidades. Entonces, estamos construyendo esta presa para garantizar el abastecimiento de agua para la zona metropolitana de Guadalajara con un caudal de tres mil litros por segundo. Además de que vamos a evitar que las tres poblaciones se inunden, vamos a aprovechar este escurrimiento del río Verde y otra presa, la presa El Salto, para abastecer tres mil litros por segundo a la zona metropolitana de Guadalajara y beneficiar a 1.1 millones de habitantes. Es una inversión de ocho mil 295 millones de pesos con 78 millones de pesos adicionales para la inversión en el plan de justicia. La fecha para la terminación y puesta en marcha de este proyecto es en mayo de 2024. Está encargada de este proyecto la licenciada Claudia Gómez. Las componentes de este proyecto es, como decía, la adecuación de la presa para evitar que se inunden las tres poblaciones con ventanas. Acueducto El Zapotillo es un acueducto que va desde la presa El Zapotillo hasta la presa El Salto con la construcción de una planta de bombeo por dos mil litros por segundo. El otro componente es el acueducto El Salto, la red Calderón. Ya con este acueducto está totalmente construido y está por terminarse la instalación de dos equipos de bombeo. El presidente dio instrucciones de que ya que se instalen estos dos equipos de bombeo y aprovechar que el acueducto ya está construido, empezar a abastecer de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara con mil litros por segundo en el mes de febrero de este año. El plan de justicia de los pueblos de Macapulín, Acacicu y Palmarejo es de los componentes importantes de este proyecto en las cuales se tienen acciones para abastecer de agua potable, drenaje a las tres comunidades, plantas tratadoras de agua, residuales, biodigestores, la construcción de infraestructura comunitaria como carreteras rurales, plaza central, albercas públicas, entre otros. La zona metropolitana de Monterrey enfrentó en 2022-2023, en este periodo, una disminución de lluvias sin precedentes que provocó la disminución del almacenamiento de las presas La Boca y Cerro Prieto. El presidente López Obrador instruyó construir el acueducto El Cuchillo II que se hizo en tiempo récord. La gerencia técnica de la Secretaría de la Defensa Nacional, la participación decidida de 10 empresas locales, el esfuerzo de la sociedad regiomontana y fabricantes de equipos locales, equipos de bombeo, fabricantes de acero, fabricantes de tubería y sistemas y fabricantes de sistemas electromecánicos locales, todo esto en el Estado de Nuevo León, permitieron la construcción de esta obra que suministra, está suministrando, 5 mil litros por segundo. De septiembre a diciembre pasado, se pusieron en marcha tres etapas en la operación de este acueducto para atender el desabasto provocado por la disminución de agua superficial. Se va a beneficiar a la totalidad de habitantes en la zona metropolitana, 5.4 millones y la inversión total es de 14 millones de pesos. Señalar también que hay una inversión importante del Estado, del Estado de Nuevo León, por 6 mil 192 millones de pesos y 7 mil 872 millones de pesos del gobierno federal. Sí quiero hacer un recuento de cómo se puso en operación este acueducto El Cuchillo 2. En septiembre de 2022 se inició la construcción del acueducto El Cuchillo 2. Para el 13 de septiembre de 2023, el acueducto estaba totalmente construido y en proceso de instalación los equipos de bombeo. El presidente, por la emergencia y la falta de agua en la zona metropolitana de Monterrey, instruyó que se utilizaran los equipos de bombeo que ya se estaban instalando y que el 13 de septiembre se pusiese en marcha el primer equipo de bombeo con el que se suministró 1.200 litros por segundo a la zona metropolitana como inicio del abastecimiento. El 26 de octubre de 2023 también se puso en marcha, se inició la operación de un segundo sistema de bombeo para el suministro, se incrementó el suministro a 2.200 litros por segundo a la planta potabilizadora de San Roque. El presidente el 16 de diciembre de 2023 fue al acueducto, el Cuchillo 2, y se llevó a cabo el inicio de la puesta en marcha de la totalidad de los equipos de bombeo y para el inicio de esta puesta en marcha se llevó a cabo la libranza, o sea, se suspendió el suministro de agua que ya se tenía el 13 de septiembre y el 26 de octubre para la interconexión de los equipos de bombeo y tuberías que se conectaran a los equipos de bombeo que se terminaron de instalar el 16 de diciembre, se llevó a cabo la libranza y se puso en marcha la totalidad del sistema de bombeo del acueducto, el Cuchillo 2, inició en la planta de bombeo cero. El 1 de enero de 2024 entraron en operación las plantas de bombeo 1 y la planta de bombeo 2. El 2 de enero de 2024 inició la operación de las plantas de bombeo 3 y plantas de bombeo 4, llegando el agua a la potabilizadora San Roque ese mismo día. Aquí estamos mostrando una fotografía del sistema de control y medición del volumen de agua, el caudal de agua que ya se está suministrando al acueducto, al Cuchillo 2, a la zona metropolitana de Monterrey. El 11 de enero se tomó esta foto, entró en operación el cuarto equipo y ya se está abasteciendo 4 mil 718 litros por segundo del acueducto, el Cuchillo 2. Esto sumado a la operación que ya se tenía del Cuchillo 1, pues suman 10 mil litros por segundo, ya que el Cuchillo 1 está operando un poco más de 5 mil litros por segundo. No hemos querido echar a andar la quinta bomba, porque ya con este caudal satisface las necesidades de agua potable en la zona metropolitana. Otro de los proyectos para abastecer de agua la zona metropolitana de Monterrey es la Presa Libertad. Va, una vez que se concluya y se almacene el agua, suministrará 1 mil 600 litros por segundo de agua potable a los habitantes del área conurbada de la zona metropolitana de Monterrey. Es una inversión también compartida con el gobierno del estado de Nuevo León, 50 por ciento y 50 por ciento, de 7 mil 974 millones de pesos. Se lleva un avance del 75 por ciento y beneficiará a 500 mil habitantes. La Presa Libertad está cercana a la zona metropolitana y tiene como principales componentes la construcción de la presa, que tiene una longitud de mil novecientos cuarenta y siete metros. Una presa de estas características, que es una presa de concreto compactado, de concreto rolado, pues es única en el país. Tiene mil novecientos cuarenta y siete metros y también parte de los componentes de este proyecto es la ampliación de la planta potabilizadora de San Roque, el reforzamiento del acueducto Cerro Prieto Monterrey y la reubicación de líneas eléctricas. Se inaugurará y se pondrá en operación en agosto de dos mil veinticuatro. Aquí vemos algunas imágenes de los procesos constructivos. Como decía, es una presa de concreto rolado, concreto compactado, por gravedad y con una longitud importante, única en el país en este momento. Otro proyecto vital, importantísimo, es el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Por décadas, en la comarca lagunera, el agua para consumo humano ha rebasado la concentración de arsénico, ocasionando problemas de salud a la población. Esta situación ha sido provocada por la extracción de agua de pozos, que cada vez se encuentran a mayor profundidad debido a la sobreexplotación del acuífero. Para que la población tenga acceso al suministro de agua apta para consumo humano y no sea afectada su salud, el gobierno de México, el presidente, instruyó para que se desarrolle y se construya el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Con ello, se reemplazará el agua del acuífero principal por agua superficial proveniente de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco. Nuestra prioridad, la seguridad, la salud de la población. Los principales componentes de este proyecto es una construcción de la presa derivadora que lleva el agua a una planta de bombeo y a través de un acueducto a presión esta agua es potabilizada en una planta potabilizadora y a partir de la planta potabilizadora llevar por acueductos a gravedad y almacenar temporalmente el agua en tanques de almacenamiento para después distribuirlo a los ramales principales de Durango y Coahuila. Con este proyecto se beneficiará la totalidad de la población de los nueve municipios que van a ser beneficiados por este proyecto. Un millón seiscientos mil habitantes, cinco municipios, Coahuilenses, Torreón, Francisco y Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca, cuatro municipios duranguenses, Gómez Palacio, Lerdo, Tlahuelilo y Mapimí. La inversión total es de catorce mil setecientos noventa y tres millones de pesos con un avance en la infraestructura mayor de ochenta y dos por ciento. Para treinta y cinco años o más, la infraestructura está construida para abastecer seis mil trescientos cuarenta y dos litros por segundo. Actualmente la demanda es cercana a los cuatro mil litros por segundo. Estos seis mil trescientos cuarenta y dos litros por segundo es para satisfacer la demanda futura. Se tiene programado la conclusión de este proyecto en marzo de dos mil veinticuatro. Aquí tenemos unas imágenes de los componentes de la obra, del proyecto, la planta potabilizadora, la planta derivadora, que ya está construida al cien por ciento, la planta de bombeo, el acueducto de gravedad, la subestación de la línea eléctrica y acueductos a presión. Señalar que el veintiuno de diciembre de este año, el presidente dio la instrucción de que se inicie la operación con las bombas ya instaladas, disponibles, que se inicie la operación del sistema, ya que los acueductos hasta la planta potabilizadora ya estaban construidos, instalados, para que se potabilice agua en dos módulos de la planta potabilizadora y atender la demanda de tres municipios, uno en Coahuila, Torreón, y dos en Durango, Lerdo y Gómez Palacio. Informarle, señor presidente, que al día de hoy está operando un módulo por 600 litros por segundo y en el transcurso de la siguiente semana operará otro módulo adicional para aportar mil doscientos litros por segundo. Como decíamos, la totalidad del sistema va a estar operando en el mes de marzo. Otro proyecto de abastecimiento de agua potable es la planta potabilizadora Benito Juárez. El compañero Felipe Irineo está encargado de este proyecto y el objetivo es suministrar 500 litros por segundo a 64 localidades del municipio de Macuspana. Beneficiará casi a 100 mil habitantes con una inversión de 661 millones de pesos. Es una obra concluida y el presidente la pondrá en operación el febrero de 2024. Aquí tenemos algunas imágenes del proceso constructivo. Adquisición de dos mil ochenta y ocho metros de tubería de hierro dúctil. Utilizar hierro dúctil es buenísimo para este tipo de servicios. En fin, diferentes aspectos de los procesos constructivos. Dentro de las obras de protección, estamos construyendo, rectificando, ampliando y construir el revestimiento del río Tula-Hidalgo. El gobierno de México, nuevamente el presidente, dio instrucciones para disminuir el riesgo de inundaciones en Tula, de Allende, Hidalgo y para incrementar a 500 mil litros por segundo, 500 metros por segundo la capacidad de conducción del río Tula. El objetivo es disminuir la vulnerabilidad de la población ante fenómenos hidrometeorológicos extraordinarios y evitar nuevas inundaciones que afecten a la ciudad de Tula. Se van a beneficiar 29 mil 390 habitantes, una inversión de mil 147.85 millones de pesos, con un avance del 81 por ciento. Las componentes de este proyecto es el desasolve del cauce del río, excavación para desplante de estructuras, plantillas de concreto en el cauce, suministro y colocación de concretos en muros y losas de piso y modificación de puentes vehiculares. Recordar que uno de los efectos para que se inunde Tula era el que los puentes estaban muy estrechos y provocó inundaciones hace dos años. Entonces, se modificaron las secciones para que pase más agua en los puentes vehiculares. Hay trabajos de construcción, imágenes que presentan estos trabajos que están haciendo. Otro proyecto, también obras de protección, es el que se está realizando en Paso Largo, Veracruz. En cumplimiento a los compromisos asumidos por el gobierno federal que permitieron la conclusión del tramo faltante de la autopista Cardel-Posa Rica, detenida más de dos años por las afectaciones a las comunidades de los municipios de Martínez de la Torre y Mizantla, Veracruz, se lleva a cabo el proyecto de obras de protección contra inundaciones en beneficio de las comunidades de Paso Largo en Martínez de la Torre, así como la reforma, constancia, la defensa, troncones en el municipio de Mizantla, Veracruz. Este proyecto tiene una inversión de 778 millones de pesos con un avance físico de 74 por ciento y beneficiará a 5 mil 346 habitantes y protegerán 2 mil 550 hectáreas de superficie agrícola. Las componentes del proyecto son desasolve de los ríos, bobos y chapachapa, la rehabilitación de espigones y bordos en la margen derecha del río Bobos, construcción de bordos también en la margen izquierda. Aquí vemos una imagen interesante, la apertura de la barra del río Nautla en la desembocadura al mar. Este trabajo lo desarrolló rápidamente la Secretaría de Marina. Agradecemos a los compañeros de la Secretaría de Marina haber realizado en tiempo y forma estos trabajos. Tenemos otras imágenes de las obras que ya están concluidas y se pretende concluir la construcción de esta obra de protección en julio de 2024. De las obras del Cuchillo y todas las que mencioné adelante, es un grupo de trabajo en Comisión Nacional del Agua que está trabajando coordinadamente con las entidades estatales, municipales y el compañero Felipe Sataraín, pues nos está ayudando mucho en todos estos proyectos, por eso no mencioné encargados, es un grupo en el que todos estamos participando. Sería todo, señor presidente. Sí, perdón. Sí, el año pasado, en los tres últimos meses de 2023, iniciamos y terminamos los trabajos de inyección de concreto a la presa en las zonas donde se estaba filtrando el agua. Ya tenemos en este mes la pantalla, la geomembrana para colocarla en la parte húmeda de la presa y ya concluir los trabajos para evitar las filtraciones que sabemos que eran del orden de 500 litros por segundo. Un proyecto que me refiero a la presa El Realito, el agua que se almecenaba en esta presa aportaba mil litros por segundo y se fugaban mil 500 litros por segundo. Entonces, ya estamos muy avanzados en los trabajos que se está haciendo en la presa El Realito. Repito, se terminaron los trabajos de inyección de concreto en las zonas agrietadas, ya tenemos la membrana para colocarla en el transcurso de tres meses a partir de este momento.